Una madre de familia no encontró mejor manera de protestar en los exteriores de Mapa San Martín que llevando bandejas con ropa sucia, con la finalidad de lavarlas y exigir que se mejore el servicio. Esta inusual protesta se realizó la mañana de este martes durante el plantón convocado por el colectivo Democracia Tarapoto. De la avenida Circunvalación Cumbasa, Barro San Martín Morales. ¿Usted trajo prendas de vestir para la braca? Así es amigo, porque no tenemos agua. ¿Cuánto tiempo no cuenta con el servicio? Hace un mes. Claro, porque ayer se fue la cisterna a repartir la cuadra 2 de la Circunvalación Cumbasa. La cuadra 3 no hemos tenido agua. Todos hemos quedado con los baldes afuera. Ni siquiera se ha indignado el señor de bajar para que nos reparta el señor. Es que eso es injusto, señor. Si no tenemos agua nosotros, ¿cómo vamos a asearnos? Si por el motivo del COVID nosotros necesitamos limpieza más todo por los niños que ahora se van a estudiar. Y no nos dan el agua, amigo. Incluso nos genera otro gasto cuando nosotros nos vamos a traer agua de otro sitio. Nos cobran 10, 15, 20 soles. Y encima viene el recibo elevadísimo. ¿Por qué nos están cobrando? ¿Por aire? No es justo, señor. No es justo. Que nos den una solución. Una solución a lo que queremos nosotros. Que por favor, ya que Mapa vea cómo las autoridades que se pongan la mano al pecho y que nos den una solución. Ahora, ¿qué falta, señora, para que se ponga a lavar aquí al costado de la planta? Amigo, agua, agua. Lo que yo necesito es agua, claro. Si no, ¿cómo voy a lavar? El aire no va a venir, va a lavar mi ropa. Así es, amigo. Bien, la mayoría de prendas son de sus menores hijos. Claro, porque ellos se van a la escuela y ensucian, ¿no? Y ellos tienen que ir limpios al colegio y bien lavado las manos. Entonces, señor, ¿cómo entonces? La contaminación va a aumentar porque no tenemos agua. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a limpiar a nuestros hijos? ¿Cómo se van a bañar si no tenemos agua? Le han dicho que aquí al costado hay una especie de... de que hay un lugar donde sirviate el agua. Acá al costado. No, no sé. No sé, yo quiero solución. No sé si me darán, pero no. Eso es lo que yo quiero. Están colocando la ropa sucia ahí, entonces. En señal de protesta por el que no cuenta con el servicio de agua potable en sus viviendas. Bien, señora, buen día. Estamos en vivo, en directo para las redes sociales vía televisión. ¿Desde qué lugar viene usted? La Circunvalación con Barrio San Martín Morales. ¿Cuánto tiempo no cuenta con el servicio? Nosotros mismos somos jóvenes. Nosotros venimos de ahí, de la misma calle. ¿Cuánto tiempo viene usted aquí a recoger su agua? Mateo Pumacao, amigo. 9 de abril. ¿Cuánto tiempo no cuenta con el servicio en ese lugar? Desde el día miércoles. Miércoles pasado, ajá. Bien, ¿se viste la obligación de llegar hasta acá? Caballero, no, mamí. ¿Qué se puede hacer? Esperar la cisterna. ¿Qué se puede recoger agua? Sí, normal, sí. Normal, normal. No hay ningún problema. Se puede llevar normal. Bien, ¿y la cisterna no llega por el barrio? No, no llega, amigas. No llega. No llega por ahí. ¿Cuántos recipientes ha traído este amigo? Esos tres y estos dos baldecitos. ¿Pero eso no será suficiente para...? No. Caballero, nomás mañana otra vez. Si no llega el agua. No. No.